Hola a todos chicos, esperamos que se encuentren muy bien, el día de hoy vamos a dar una rutina nueva de baile, el ritmo que vamos a ver el día de hoy es chacha, esperamos que se encuentren muy bien, recuerden que toda la selección musical que vamos a trabajar el día de hoy no tiene ningún fin de lucro, todo es con fines recreativos y educativos, entonces esperemos que ya están listos en casa, vamos a iniciar con un calentamiento rápido por favor. Bien, cabeza arriba y abajo, uno, lateral, llevo la cabeza a la oreja, medio círculo hacia abajo, lento, círculo completo, cambio, hombros adelante, hago pie, bien, flexiono piernas, cambio hacia atrás, brazo adelante, hacia atrás, cambio, cambio, estiro brazos a la lateral, sigo, trato de tocar, arriba, uno y uno, arriba, cambio, lateral, último, flexiono las piernas, llevo la espalda hacia adelante, me quedo, suelto, voy al pinto, toco, flexiono piernas, estiro, flexiono, ultima flexiono, suelo lento, junto las piernas, bien, voy a hacer cambio, voy a poner metatarso y voy a cambiar, y metatarso y voy a cambiar, cambio, 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 5, 6, 7, 8 más y 1, 2, cadera hacia atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más y 1, 2, cadera hacia atrás, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, bien, vamos a iniciar trabajando lo que son rotaciones de cadera, lo vamos a marcar de espaldas, voy a flexionar mi pie derecho, solo el metatarso de estar en contacto con el piso, voy a hacer un cambio, bien, una vez más, voy a flexionar una rodilla y voy a cambiar, bien, vamos a mover tantito la cámara para que se vean mejor los pies, bien, vamos a hacerlo hacia atrás, entonces no se preocupen, si ahorita ven que se está moviendo la cámara, bien, aquí ya se ve mejor, entonces vamos a trabajar con los metatarso, metatarso derecho en el piso, voy a sentir el contacto con el piso y el metatarso y el metatarso y voy a hacer una elevación con los dos pies, estoy arriba y cambio, y arriba y cambio, una vez más, arriba y cambio, último, arriba y cambio, bien, ahora este movimiento de metatarso le vamos a meter la rodación de la cadera, cuando yo tengo mi metatarso derecho en el piso, mi cadera izquierda está hacia atrás, está alargada, aquí se ve mejor completo que está en horizontal, entonces mi cadera está alargada, cuando yo hago el cambio, mi cadera va a cambiar, 7 y cambio, eso, ahora mi cadera derecha voy a llevarlo hacia atrás, voy a hacer un cambio y paso cadera hacia atrás, y cambio, último, y cambio, bien, vamos a trabajar esto al ritmo de la música, entonces espero música, bien, vamos a trabajar con brazos en segunda posición, pies juntos de los talones, vamos a hacerlo muy lento, metatarso derecho, cambio, uno, va, dos, cambio, tres, cambio, cuatro, cambio, cambio, arriba, cadera, arriba, cadera, arriba, cadera, arriba, cadera, arriba, sigo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sigo, ocho más, bien, la cadera lo más atrás que podamos, sigo, cinco, seis, siete, termines, bien, vamos a hacer lo mismo un poquito más rápido, no por hacerlo rápido vamos a perder la calidad en el movimiento de la amplitud de la cadera, vamos, preparo pierna derecha abajo, con metatarso, con metatarso, brazos en segunda, siete, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sigo, uno, dos, cinco, seis, siete, cadera, muevo cadera hacia atrás, sigo, vamos, vamos, ocho más, sigo, cinco, seis, siete, alto, bien, bien, este movimiento de cadera hay que trabajarlo durante todo lo que vamos a hacer el día de hoy, entonces, importante, lo que es el cha-cha-cha tiene una cuenta diferente a la mayoría de la música que conocemos, entonces, hoy, muy sencillo, no vamos a entrar en muchos detalles, solo vamos a hacer cambios de peso en el tiempo uno y vamos a iniciar con nuestros pasos fuertes en tiempo dos, ahorita para que me entiendan un poquito más, vamos a seguir utilizando este traslado de rotación de la cadera, vamos a poner nuestro metatarso derecho sobre el piso, brazos en segunda, vamos a hacer dos, tres, y un cha-cha-cha, que van a hacer tres cambios de cadera rápido, y, cha-cha, un, y voy a seguir, y, dos, tres, cha-cha, un, 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 hay que apretar todo lo que es el abdomen, piernas, bien, bien, pero bien sujetas, recuerden, como ya lo habíamos mencionado en otras clases, talones juntos, puntas ligeramente abiertas, vamos a hacerlo con música, brazos en segunda, bien, de tratarse derecho en el piso, seis, siete, a tiempo, y, dos, tres, cha-cha, y, último, bien, recuerden, aquí es muy importante, si nosotros no empezamos a respirar por la nariz, me va a empezar a doler aquí, ¿por qué? porque estamos haciendo esto con la cadera, vamos a volverlo a hacer una última vez, todo el tiempo, respira por la nariz, y, vamos, cambiamos la música, brazos en segunda, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cha-cha, un, muevo la cadera, con fuerza, sigo, dos más, alto, bien, respiro hondo, bien, importante ahorita, la parte de arriba no se va a mover, bien, brazos en segunda posición, muevo la cadera, pongo, metatarso, él mueve, él mueve, hace su cambio en cha-cha, y arriba, voy a tratar de no mover, lo repite, siete, y, dos, tres, cha-cha, un, dos, tres, cha-cha, último, dos, tres, y termine, bien, aquí es importante disociar el cuerpo, voy a trabajar con la parte de abajo muy marcada, muy marcada las rotaciones de cadera, pero la parte de arriba no la voy a dejar suelta, qué pasa si yo dejo la parte de arriba suelta, voy a empezar y se me van a mover todos los brazos, y como ahorita estamos trabajando con el control corporal de la parte de arriba, solo de la parte de abajo, ahorita es mejor dejar esto alargado, estirado, y sin un movimiento extra que nos pueda perjudicar en vez de ayudarnos, bien, ahora sí, vamos a empezar con nuestro paso básico, voy a iniciar con el peso en la pierna izquierda, eso, pierna derecha va a estar apuntada, ¿a qué me refiero con apuntada? solo la punta del pie va a estar tocando el piso o en contacto con este, el talón está levantado, bien, aquí, brazos en segunda, voy a dejar los brazos en segunda, bien, aquí, es muy importante en cha-cha la alargación del cuerpo, entonces, yo desde que ya me estoy plantando para hacer mi primer paso, ya tengo pierna alargada, pierna alargada, brazos alargados, espalda derecha, aquí, como les mencioné, vamos a hacer un cambio de peso en el uno, siete, ocho, un, solo eso, una vez más, cinco, seis, siete, y un, bien, el cambio de peso, ya lo habíamos manejado en otros ritmos, entonces, es más sencillo, lo único que estoy haciendo es trasladar el peso de mi pierna izquierda a mi pierna derecha, bien, una vez más, cinco, seis, siete, ocho, un, ahora, vamos a meterle un poco de cadera, desde que estoy plantada para iniciar el paso, tengo mi cadera derecha elevada, entonces, todos, cadera derecha elevada, por eso el pie está apuntado, si yo tengo mi pie abajo, mi cadera no se eleva, si yo apunto mi pie, mi cadera se eleva, te ve mucho la diferencia, sin elevar, con elevación, sin elevar, y con elevación, entonces, aquí, cuando hago el cambio de peso, la cadera también cambia, siete, y, un, y ahora tengo mi cadera izquierda elevada, eso, como les mencionamos en samba, el cuerpo, hay que darle el volumen que tiene, entonces, ahorita estamos viendo hacia las diagonales, una vez más con cadera, cinco, seis, siete, y, un, eso, vamos a marcarlo de espalda, bien, inicio, con el peso, en la pierna, izquierda, cinco, seis, siete, y, un, bien, siguiente parte del paso, paso hacia adelante, siete, y, paso, y aquí vamos a trabajar con una acción, que se llama acción de check, lo vamos a marcar, este, horizontalmente, para que puedan ver un poquito mejor, entonces, tengo todo el peso en mi pierna izquierda, hago mi cambio de peso, y, un, voy a dar un paso adelante en el dos, que es un check, dos, y aquí, junto, hago un check, este es mi tiempo dos, el check es que mis rodillas están juntas, entonces, yo no doy solo un paso, yo hago un paso con check, y rodillas juntas, una vez más todo, cinco, seis, siete, y, y, un, dos, check, bien, lo hacemos del otro lado, bien, vamos, cinco, seis, perdón, pesa en la pierna izquierda, cinco, seis, siete, y, uno, dos, rodillas juntas, una vez más, cinco, seis, siete, y, uno, dos, eso, vamos a hacerlo de frente, cinco, seis, siete, y, y, uno, dos, con check, eso, mi tiempo tres, voy a llevar el peso de la pierna derecha hacia atrás, y mi pierna de adelante se va a alargar, y, tres, bien, ¿vieron ese cambio? Estamos en check, y llevamos las piernas estiradas hacia atrás, check, perdón, estiro, bien, vamos a marcarlo horizontalmente, para que se vea, peso en pierna izquierda, cinco, seis, siete, y, uno, dos, y, tres, aquí mis piernas están estiradas, bien estiradas, rotada la pierna de adelante, o sea que no está cerrada, bien rotada, bien, vamos a hacer todo junto un poquito más rápido, peso en la pierna izquierda, vamos, cinco, seis, siete, y, y, uno, dos, tres, eso, ya llevo el peso hacia atrás, ¿qué sigue? El cha, cha, un, ¿qué voy a hacer en el cha, cha, un? Voy a hacer el cha, seis, que es abrir y cerrar, entonces, la pierna de adelante, mi pierna izquierda, va a recoger, y voy a hacer un chasse lateral, voy a hacer, cha, cierro, cha, abro, una vez más, tengo el peso en las dos piernas, más en la pierna de atrás, y voy a juntar, y hago mi chasse, abro, cierro, abro, bien, una vez más, cinco, seis, siete, y, recojo, abro, cierro, abro, bien, vamos a hacerlo todo junto, para que vayan, como tratando de agarrar el tiempo, entonces, peso en la pierna izquierda, apunto pierna derecha, siete, y, y, un, che, estiro, cha, 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 bien, muy bien, importante el cha, 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 o el cha, cha, un, es muy fuerte, yo aquí junto, y tengo un metatazo, para empujarme hacia el otro lado, abro, giro la cadera, rotaciones que hicimos al inicio, junto, rotación, abro, rotación, la cadera debe verse muy fuerte, vamos a hacerlo todo, cinco, seis, siete, y, y, un, che, estiro, cha, cha, un, bien, la hacemos de espalda, pesa la pierna izquierda, cinco, seis, siete, y, y, un, che, estiro, cha, 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 eso, una vez más, cinco, seis, siete, y, y, un, che, estiro, cha, cha, un, eso, muy bien, vamos a hacer, esta es la primera parte de nuestro básico, entonces, ahora, falta la otra mitad, que es básicamente lo mismo, pero hacia atrás, entonces, lo voy a marcar todo, para que no quede ninguna duda, pesa la pierna izquierda, muy importante, cambio en el uno, hago check en el dos, estiro en el tres, hago mi cha, cha, un, y, cha, cha, un, ahora, voy hacia atrás, igual, paso siempre por el centro, estiro, este es mi dos, vuelvo el peso hacia adelante, mi tres, y termino con otro, cha, cha, un, cha, cha, un, y es básicamente una cruz, vamos a hacerlo todo junto, cinco, seis, siete, y, y un, dos, tres, cha, cha, una, atrás, dos, tres, y, cha, cha, adelante, dos, tres, cha, cha, atrás, dos, tres, cha, cha, repito, y, dos, tres, al lado, cha, cha, una, atrás, dos, tres, cha, cha, última, dos, tres, cha, cha, atrás, y, dos, tres, termine, bien, vamos a hacer esto con música, recuerden que si tienen dudas, las pueden dejar en los comentarios, y las vamos a estar checando y resolviendo ahorita mismo. Bien, ahorita en los comentarios una chica está diciendo que le tornó la cadera, recuerden que ningún tornido es muy bueno, puede ser normal porque estamos haciendo un trabajo de cadera muy completo, es hacer las rotaciones de cadera no es tan fácil como se ve, conlleva un trabajo de esfuerzo de todo el cuerpo, entonces es normal, no se espanten, ahorita estamos moviendo partes del cuerpo que nunca habíamos movido, entonces vamos a hacerlo a tiempo, pese en la pierna izquierda, apunto a la derecha, alargo el cuerpo, muevo cadera, cinco, seis, siete, y, un, dos, tres, cha, cha, atrás, atrás, dos, última, dos, termine, bien, el tiempo es rápido, que no se nos vaya el tiempo, ahora importante, si yo siento que no estoy alcanzando el tiempo, puede ser por dos cosas, una, me hace falta velocidad en las piernas, o dos, estoy dando mis pasos muy grandes, no se preocupen por abarcar mucho, ahorita está bien si lo hacen chiquito, marcado, no se preocupen por abarcar tanto espacio, entonces, recuerden, velocidad en las piernas, y marcarlo un poco más chiquito, vamos a marcarlo con otra canción, alargo pierna, peso en pierna, izquierda, alargo brazos, marco cadera, arriba y abajo, sigo marcando, siento la música, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, chacha atrás, chacha adelante, atrás, check, atrás, última, termine, recuerden, este es nuestro paso básico, teniendo esto podemos hacer muchas cosas, ¿por qué? porque la mayoría de los pasos básicos del chacha, tienen la misma fórmula, un paso con check, y un chace, que es nuestro chacha 1, de ahí va a venir el siguiente paso, que tiene por nombre Nueva York, bien, ¿qué es el Nueva York? el Nueva York es un paso donde vamos a alargar la mano, es un paso muy bonito cuando lo logramos hacer bien, es un paso sencillo, ¿sí? pero que también tiene esta técnica, esta base de la técnica, entonces, voy a marcar la base que tenemos, al cambio de peso, 1, check, estiro, chacha atrás, 2, 3, repito, chacha, chacha, que dejo las piernas abiertas, y mi peso en la pierna derecha, ¿qué sigue de aquí? voy a voltear ligeramente un cuarto, y voy a dar mi paso con check hacia adelante, check, este va a ser mi Nueva York, una vez más, tengo el peso plantado sobre la pierna derecha, voy a girar un cuarto y voy a hacer check, 7, y, check, aquí tengo mi check, mis rodillas están juntas, repito, 5, 6, 7, y, check, bien, lo marcamos de espalda, bien, mi peso está completamente en la pierna derecha, 7, y, check, una vez más, 7, y, check, bien, el trabajo técnicamente puede llegar a ser muy complicado, pero ahorita no nos vamos a meter tanto en ese trabajo, si lo pueden hacer está muy bien, ¿qué les pedimos ahorita? Cuando voy a dar el cuarto, el cuarto de giro, voy a tratar de juntar mi pierna izquierda con mi pierna derecha, aquí están las dos juntas, antes de dar el check, paso mi pierna izquierda con mi pierna derecha, una vez más, 7, y, recojo, aquí es muy importante tener equilibrio, estamos bailando en tacones, tenemos una altura que si no tenemos suficiente estabilidad nos podemos caer, entonces, recojo mi pierna, ahora voy a dar el paso con el check, estiro, y, check, bien, si ahorita eso es muy complicado, ¿qué podemos hacer? tenemos el peso en la pierna derecha, y voy a dar simplemente el paso, check, eso, muy bien, entonces, podemos hacerlo de esas dos maneras, la correcta es la que enseñamos primero, si no podemos, podemos trabajar con la segunda también, entonces, hago mi check, 7, y, check, ahora, esto se ve muy sencillo, para el que sea un verdadero Nueva York, vamos a meterle brazo, tengo mis brazos estirados en segunda posición, voy a hacer el cambio de peso, y voy a hacer mi check, y mi brazo derecho va a ir hacia atrás, lo mostramos, 7, y, check, bien, esto es un Nueva York, vamos a alargar aquí el brazo, importante, no subir el brazo, porque si no, se me acorta el cuello, entonces, tengo que bajar el hombro, tengo que darle espacio, bien, cuando lo hacemos con música, es un movimiento muy rápido, vamos a hacerlo frente a ustedes, 5, 6, 7, y, check, eso, bien, entonces, vamos a hacer dos Nueva York, uno de ida, y uno de regreso, ¿a qué me refiero con esto? estamos aquí, hago Nueva York, 2, hago mi peso hacia atrás, 3, importante hacer este peso hacia atrás, antes de hacer el cha cha un, recojo, ya vuelvo a ver hacia el frente, hago mi cha cha lateral, cha, cha, un, y me queda el otro pie para hacer Nueva York, hacia mi lado izquierdo, 7, y, 2, 3, y, cha, cha, un, entonces, vamos a hacer dos bases, y dos Nueva York, todo junto, 5, 6, 7, y, y, 2, 3, y, cha, cha, atrás, 2, 3, cha, cha, Nueva York, 2, 3, cha, cha, lateral, repito, 2, 3, y, termine, bien, una vez más, un poquito más rápido, porque la música es más rápida, 5, a largo sonrío, 6, 7, y, y, 1, 2, 3, cha, cha, lateral, atrás, 2, 3, cha, Nueva York, 2, 3, cha, cha, Nueva York, 2, 3, y, termine, bien, vamos a hacer hasta aquí con música, bien, estiro, me alargo, preparo peso en la pierna, izquierda, marco arriba y abajo cadera, 5, 6, 7, y, 1, 2, 3, cha, cha, Nueva York, repito todo, atrás, Nueva York, último, Nueva York, termine, bien, recuerden, la música es rápida, es mejor marcarlo chiquito, pero a tiempo, dudas hasta aquí, igual Beto está checando ahorita, si tiene alguna duda, siguiente paso básico que vamos a hacer el día de hoy, se llama, spot turn, como su nombre, en español, o traduciendo lo podemos decir, es un giro, entonces, importante, recordar la fórmula del chacha, hacer, un paso fuerte adelante en el dos, y un chacha lateral, es la fórmula para todos los pasos básicos, entonces, yo terminé mi Nueva York, hacia mi lado izquierdo, hice, dos, tres, chacha lateral, tengo libre mi pierna izquierda, tengo el peso sobre la derecha, ¿qué voy a hacer aquí? voy a dar un paso, ligeramente, hacia la diagonal, casi horizontalmente, voy a cambiar, voy a dar un giro, y mi peso se va a quedar en la pierna izquierda, ya giré, y estoy viendo hacia el otro lado, voy a apuntar mi pierna izquierda, y voy a hacer mi chacha lateral, y, chacha lateral, una vez más, solo esto, entonces, regresé a Nueva York, dos, tres, chacha lateral, doy paso izquierdo, y, dos, giro, tres, y hago mi chacha lateral, chacha lateral, ahora, tengo mi peso sobre la pierna izquierda, tengo libre la pierna derecha, ¿qué voy a hacer? lo mismo para el otro lado, doy paso, dos, giro en el tres, tres, y hago mi chacha lateral, y, chacha lateral, bien, lo hacemos de espalda, ¿qué fue lo último que hicimos? Hice Nueva York, dos, tres, chacha lateral, doy paso, giro, chacha, y, doy paso, y giro, chacha, repito, paso, giro, chacha, un, y paso, giro, chacha, termine, bien, este paso, recuerden, nombre, spot turn, en el spot turn, vamos a meter, importante, el cambio de peso en el tres, voy a hacerlo muy lentamente, de espalda para que lo entiendan mejor, hago mi paso, y mi peso aquí está adelante, cuando yo giro no puedo hacer esto, no puedo cambiar el peso, mi peso sigue estando en mi pierna izquierda, puede que ver que estoy hacia atrás, sí, vamos a hacerlo una vez más, siete, y, paso, peso adelante, giro, el peso se quedó atrás, y hasta que yo voy a juntar para hacer mi chacha lateral, aviento el peso hacia adelante, y, chacha lateral, lo mismo en este lado, paso, peso atrás, y, chacha lateral, bien, es muy importante marcar ese cambio de peso en el spot turn, entonces vamos a hacer lo mismo, dos bases, dos Nueva York, dos spot turn, y con estos pasos vamos a montar una secuencia, vamos a ver unos pasitos un poquito más difíciles en la secuencia, pero nada del otro mundo teniendo esta base, entonces vamos a hacerlo con música, recuerden, es más rápido, preparo, a largo brazos, nuevo cadera, cinco, seis, siete, y, un, chacha, dos, tres, ya está Nueva York, spot, repito, atrás, Nueva York, spot, dos, giro, paso, giro, repito, última, Nueva York, spot, y, terminé, bien, vamos a marcarlo una vez más, lo vamos a marcar de espaldas para que puedan seguirlo un poquito mejor, recuerden, si tienen dudas o vamos muy rápido, pueden ponerlo en los comentarios, voy a cadera, cinco, seis, siete, y, un, Nueva York, spot, repito, Nueva York, spot, termine, bien, esperamos que todo vaya muy bien allá en casita, recuerden también que estos videos se van a quedar guardados, entonces, si ahorita no me salió, lo veo el siguiente semana, o lo veo mañana, o lo veo el lunes, y voy tratando de pausarlo, hacerlo más lento para poder agarrarlo, recuerden que el baile deportivo es un deporte de competencia, entonces no es fácil, es complicado, entonces no se preocupen si ahorita no está saliendo, poco a poco lo van a ir agarrando, siguiente paso importante que vamos a hacer, y último, jantuján, estos pasos que les estamos mencionando, nuestra base, nuestro Nueva York, nuestro spot turn, el jantuján, son como todos dentro de la misma familia de los básicos del chacha, entonces, ¿qué fue el último que hice? hice mi spot turn, hice dos, tres, y chacha, chacha, tengo todo el peso en mi pierna derecha, y tengo libre la pierna izquierda, voy a hacer jantuján, abas con el jantuján, ¿qué pasa con los básicos del chacha? que casi todos son hacia adelante, entonces cuando vemos jantuján, tendemos a ir hacia adelante y nos confundimos, el jantuján es hacia atrás, mi pierna izquierda va a ir hacia atrás, va a hacer, dos, una vez más, siete, y que se vaya la cadera, dos, en el tres, regreso el peso hacia adelante, tres, y hago mi chacha normal lateral, cha, cha, un, y voy a hacer lo mismo con el jantuján hacia el otro lado, hacia atrás, y, dos, regreso, tres, junto, cha, cha, un, repito, y, dos, tres, y, cha, cha, un, y, dos, peso adelante, y, cha, cha, termine, bien, vamos a hacerlo, de espalda, voy a hacer el jantuján, termine, lo último que hice fue mi spot turn, vamos a hacerlo todo para que lo vayamos hilando, cinco, seis, siete, y, y, dos, tres, cha, cha, lateral, atrás, dos, tres, cha, cha, Nueva York, dos, tres, cha, cha, repito, dos, tres, spot turn, y, giro, cha, cha, repito, paso, giro, cha, cha, jantuján, dos, tres, cha, lateral, dos, tres, y, cha, termine, bien, importante, si pueden hacerlo, si no, está muy bien, jantuján, por eso se llama jantuján, vamos a meter la mano, entonces, voy a hacer mano hacia donde va la pierna, dos, eso, una vez más, siete, y, dos, tres, cha, cha, y, dos, tres, cha, cha, termine, bien, hay muchas maneras, diferentes estilos de hacer la mano, ahorita para fines prácticos vamos a hacer la más sencilla, estamos aquí, llevo la mano hacia atrás, gira, regresa, lo mismo del otro lado, llevo la mano hacia atrás, regresa, y hago el cha, 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 al igual pasa lo mismo con el Nueva York, hay muchas maneras de hacer Nueva York, podemos hacer Nueva York alargado, podemos hacer Nueva York arriba, y todas están bien, son diferentes estilos, entonces, vamos a meter dos jantuján, a toda la secuencia, vamos a hacerlo con música, peso en la pierna izquierda, alargo el cuerpo, alargo brazos, modo cadera, cinco, seis, siete, y, un, cha, cha, un, Nueva York, canto can, perdón, es más, canto can, bien, aquí, importante, cuando bailamos, baile deportivo, hay que empezar a ser un poquito conscientes, de lo que hace el cuerpo, que tal vez, en otras ocasiones, no lo hacemos, cuando hacemos, canto can, como la velocidad de chacha es muy rápido, tendemos a hacer esto, y no baja el talón al piso, lo voy a hacer más por acá, para que se vea, hacemos, dos, y se queda el talón arriba, tres, cha, cha, y, lo hago de espalda, algo, hacemos, dos, no, incorrecto, tenemos que bajar el talón al piso, hacemos, talón al piso, si yo no bajo el talón al piso, mi cadera no se alarga, se corta, yo no le dejo a mi cadera ir más allá, yo nada más estoy haciendo esto, se traga la cadera, tengo que soltarla, entonces, es importante, llevar el talón al piso, hay que esforzarnos, por tratar de hacerlo, entonces, una vez más, con este pequeño detalle del hand to hand, vamos, respiren en todos momentos, muevo cadera, cinco, seis, siete, y, un, dos, tres, cha cha, un, Nueva York, spot, Cantuján, talón al piso, repito todo, Nueva York, sonrío, spot, Cantuján, termine, bien, ya me confundí, que no les pase como a Beto, acuérdense de la secuencia, está muy fácil, dos de cada cosa, bien, vamos a ver si tienen algunas dudas, en este momento, aprovechamos para respirar, alzamos brazos, estiro, trato de tocar el techo, flexiono, llevo el escuadrón hacia adelante, final hondo, exhalo, toco el piso, flexiono piernas, y subo redondo, cinco, seis, siete, bien chicos, vamos a entrar ahora sí, con lo que es la rutina, en sí que tenemos preparado, para el día de hoy, puede que nos vayamos, un poquito más rápido, porque, pues ya, no nos queda tanto tiempo, pero recuerden, todas estas secuencias, se quedan guardadas, si a ustedes les gustó, pueden meterse a la página, de Portionam, rescatarlas, y seguirlas trabajando, porque estas rutinas, no es como de, ya las vimos el día de hoy, y quiero aprender algo nuevo mañana, el baile deportivo, como cualquier deporte, es de constancia, los pasos básicos, los seguimos viendo, o sea, no porque llevemos uno, dos años, tres años, ya no vemos pasos básicos, es muy importante, trabajar con los básicos siempre, entonces, vamos a hacer nuestra rutina, bien, vamos a poner canciones, un poquito más lenta, para que lo vayamos agarrando mejor, voy a empezar con el peso, en la pierna izquierda, voy a irme directo, a un Nueva York, siete, y, y, un, dos, tres, hasta aquí, no voy a regresar, con un chacha lateral, voy a regresar, con un giro, que pasa cuando hacemos los giros, tendemos a girar, así, bien, no se preocupen, si no la agarran, ya leímos que, no la han agarrado todavía, vamos a repasar un poquito más, todos estos pasos básicos, y al final nos vamos con la rutina, entonces, vamos a hacerlo muy lento, peso en mi pierna izquierda, estiro pierna derecha, cambio de peso en el uno, siete, y, y, un, pierna izquierda, hacia adelante en el dos, y, dos, llevo mi peso hacia atrás en el tres, tres, hago un chacha lateral, iniciando con mi pierna izquierda, y, cha, cha, bien, pierna libre, pierna derecha, va a ir hacia atrás, y, dos, regreso el peso hacia adelante en el tres, tres, y voy a hacer un chacha lateral, y, chacha lateral, repito esta secuencia, y, dos, tres, y, cha, cha, una, atrás, dos, tres, y, cha, cha, adelante, dos, tres, cha, cha, lateral, atrás, dos, tres, última, repito, dos, tres, cha, cha, y, atrás, dos, tres, y, termine, bien, recuerden, esta secuencia se repite como una cruz, iniciamos adelante, vamos al lado, vamos atrás, vamos al lado, es como una pequeña cruz, entonces, siempre, vamos a hacer adelante y luego atrás, después de atrás, va adelante, y así se va a repetir el paso básico, vamos a hacer una vez más, un poquito más rápido, cinco, seis, siete, e inicio, y, uno, dos, tres, cha, cha, atrás, dos, tres, cha, cha, repito, dos, tres, cha, chacha, atrás, dos, tres, y, termine, bien, este es solo paso básico, vamos a hacerlo a doble tiempo, vamos a hacerlo muy lento, vamos a trabajar con la música normal, pero lo vamos a hacer a tiempo, sí, vamos a hacer el paso, vamos, solo paso básico, vamos a hacer a doble tiempo, siete, y, un, dos, tres, atrás, cinco, seis, lateral, cha, punto, cha, atrás, dos, espero, adelante, y, abro, punto, abro, adelante, dos, espero, tres, atrás, y, abro, cierro, abro, atrás, dos, dos, espero, adelante, y, abro, cierro, abro, termine, bien, vamos a buscar una canción más lenta para que la podamos trabajar, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar lo que es paso básico con Beto, solo paso básico, Beto, ¿vamos a hacerlo? Preparo, lo voy a hacer de espaldas por si hay alguna duda, peso en pierna izquierda, importante, cinco, seis, siete, y, uno, adelante, dos, estiro atrás, tres, y cha, cha lateral, cha, cha, atrás, dos, adelante, cha, cha, repito todo, peso adelante, cambio atrás, cha, cha, lateral, y, atrás, adelante, cha, cha, repito, sigo, y, cha, cha, atrás, dos, tres, cha, adelante, dos, tres, cha, cha, atrás, dos, tres, y, termine, paso básico, nada más, vamos a trabajar solo con paso básico hasta que quede claro, después vamos a hacer Nueva York, vamos, no se preocupen si todavía no sale, traten de ir contando conmigo, porque eso también pasa en el cha cha, si no contamos no nos sale, hay que ir contando la canción, y, un, dos, tres, cha, cha, un, y repito, dos, tres, cha, cha, un, vamos a irlo contando todos, vamos, una vez más, cinco, seis, siete, y, y, un, dos, tres, cha, cha, atrás, dos, tres, cha, adelante, dos, tres, cha, cha, atrás, dos, tres, cha, cha, última, dos, tres, cha, cha, atrás, dos, tres, y, termine, bien, vayan contando, si les sirve, vayan aplaudiendo, pero hay que trabajarlo, como dice Robert, si no sale aplaudo, entonces hay que ir aplaudiendo todos, última vez, lo hago de espalda, cinco, seis, siete, y, y, uno, dos, tres, cha, cha, lateral, dos, tres, cha, cha, repito, dos, alargo, cha, cha, atrás, dos, tres, cha, cha, adelante, adelante, atrás, cha, cha, lateral, atrás, adelante, cha, 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 bien, para los que todavía lo van agarrando, trabajémoslo así, para quienes ya lo agarraron, o ya han practicado antes baile deportivo, importante, alargar las piernas, no solo quedarme con esto, me planto bien en el piso, alargo, entonces, muy importante, vamos a trabajar con esas calidades de movimiento, quienes nunca han visto cha, cha, está muy bien, y marcándolo, como lo estamos haciendo, quienes ya lo han trabajado, quienes ya lo han visto, alargo las piernas, dos, me planto, estiro, y cadera, importante, cuando ya lo vamos haciendo a tiempo, ¿qué pasa? se pierde la calidad de la cadera, hago dos, tres, y ya hago mi cha, cha, pero ya no se mueve la cadera, entonces, no, todo, estoy aquí, hago mi dos, hago mi tres, y cha, 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 que se mueva la palda, vamos, una vez más, vamos a hacerlo con música muy lenta, preparo, peso en pierna izquierda, apunto pierna derecha, alargo brazos, juego cadera, vayan sintiendo, la música ya está más lenta, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cha, cha, atrás, dos, tres, cha, cha, dos, tres, cha, cha, atrás, dos, tres, cha, cha, repito, cha, cha, atrás, última, última, chacha, termine, lo marcamos de espaldas, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, atrás, cha, cha, atrás, adelante, atrás, atrás, vamos, última, mueva la cadera, termine, bien, bien, ya sabemos que ya podemos trabajar con estas canciones un poquito más lentas, ahora, vamos a repetir igual, Nueva York, entonces, paso básico, ya lo tenemos, un poquito más claro, igual, recuerden que si todavía no sale, los videos van a quedar guardados en la página, para el Nueva York, tengo todo el peso en la piana izquierda, voy a hacer mi Nueva York, hacia mi lado, derecho, entonces, hago mi check en el dos, hago check, estiro las piernas y llevo el peso, hacia atrás, nada más eso, una vez más, estamos en check, y hacemos tres, eso, ahora, en el tiempo, y, voy a juntar las piernas, y, y hago mi cha-cha lateral, cha, 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 esto es lo mismo que estamos haciendo en el anterior paso, o en el paso básico, es exactamente lo mismo, una vez más, siete, y, dos, tres, y, cha, 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 solo de este lado, una vez más, cinco, seis, siete, y, un, dos, estiro tres, y, cha, 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 ahora sí, lado izquierdo, y, dos, estiro tres, y, cha, 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 bien, vamos a hacer puro Nueva York, con esta misma canción, muy lento, ¿preparo? cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cha, 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 por Nueva York, tres, cha, cha, repito, cha, cha, y, dos, tres, y, cha, cha, repito, dos, tres, y, cha, cha, última, cha, cha, y, vamos a hacerlo de espaldas, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, y, cha, cha, repito, dos, tres, y, cha, cha, y, dos, tres, cha, cha, y, dos, tres, y, cha, cha, última, cha, cha, del otro lado, termine, bien, recuerden, siempre, cha, cha lateral, es lo mismo, es básicamente lo mismo, entonces, vámonos con el otro paso, el spot, yo sé que todo lo que tiene que ver con giro suele ser un poco más difícil, entonces, vamos a tratar de concentrarnos en lo que es el spot turn, tengo el peso en la pierna izquierda, voy a hacer mi cambio de peso normal, en el uno, cambio de peso, un, bien, pierna izquierda va a ir casi hacia la horizontal, casi como si hiciéramos un Nueva York, pero no es un Nueva York, entonces, llevo, y doy un paso, eso, mi peso está en la pierna izquierda, que es la pierna de adelante, voy a girar hacia mi lado derecho, y, tres, eso, ahora en el y voy a juntar las piernas, y, hago mi cha cha lateral, cha cha lateral, un poquito más rápido, vamos, cinco, seis, siete y, y, un, dos, tres, y, cha cha, un, bien, una vez más, cinco, seis, siete, y, y, un, dos, tres, y, cha cha cha, bien, vamos a hacerlo del otro lado, aprovechando que ya quedamos de este lado, siete, y, cruzo pierna, cruzo, giro, cha cha cha, cruzo, giro, y, cha cha cha, bien chicos, vamos a hacer este paso muy lento, con música, para después irnos al canto camp, porque ya nos quedan cinco minutos, vamos, vamos, preparo, estiro brazos, solo es post turn, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, y, cha cha, repito, dos, tres, y, cha cha, repito, cruzo, giro, junto, cha cha, lateral, paso, giro, junto, cha cha, última, giro, y, termino, termine, lo hacemos de espalda, cinco, seis, siete, ocho, un, un, cruzo, giro, y, cha cha, repito, rasgo, giro, junto, paso, giro, junto, paso, giro, junto, última, termino, paso, giro, junto, cha cha, cha, bien, 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 vamos a hacer, el último de nuestros pasos básicos, exactamente lo mismo, tengo el peso en la pierna izquierda, hago mi cambio de peso en el uno, y, llevo pierna izquierda hacia atrás, vamos, hago, dos, mi talón izquierdo está completamente en el piso, y mi pierna derecha está apuntada, no tiene peso, una vez más, cinco, seis, siete, y, dos, eso, regreso el peso en el tres, tres, junto en el i, y, y hago mi cha cha lateral, cha, 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 muy bien, una vez más, solo esto, desde el cambio de peso, cinco, seis, siete, y, cambio de peso, doy el paso dos, regreso tres, junto, cha, 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 me queda del otro lado, vamos, pierna derecha hacia atrás, y, dos, regreso el peso en el tres, junto, cha, cha, repito, y, dos, tres, junto, cha, cha, repito, dos, tres, junto, cha, 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 bien, el canto es un poco más sencillo que el espotón, entonces, vámonos de lleno con la música, vamos, preparo, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, y, cha, cha, repito, dos, tres, cha, cha, repito, dos, tres, cha, cha, vamos, alargo el brazo, última, veo mi mano, sigo la mirada, vamos, última, vamos, vamos a hacerlo de espaldas, preparo, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, y, cha, cha, repito, dos, tres, y, cha, cha, repito, dos, dos, tres, cha, cha, repito, dos, tres, cha, cha, última, dos, tres, cha, cha, y, dos, tres, termine, bien chicos, es el último minuto, para terminar vamos a hacer dos de cada cosa, dos bases, dos Nueva York, dos spots, dos centujanas, lo vamos a hacer directamente de espaldas con ustedes, vamos, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, y, cha, cha, repito, atrás, dos, tres, y, cha, cha, Nueva York, dos, tres, cha, cha, Nueva York, dos, tres, cha, cha, sports, cruzo, giro, y, dos, tres, y, canto can, dos, tres, cha, cha, último, dos, tres, y, termine, bien chicos, de aquí vamos a flexionar, inhalamos hondo, llevamos de espaldas hacia adelante, vamos, suelto, exhalo, toco el piso, flexiono suavemente, y subo lento, bien chicos, muchas gracias a todos los que se pudieron conectar el día de hoy, recuerden que los videos se quedan guardados para que los puedan seguir trabajando, yo soy Monse, y Beto, Beto que siempre está aquí con nosotros, muchas gracias a todos, y recuerden que es en casa, nos vemos pronto chicos, gracias, bye, 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 y, 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 Gracias.